Va, tenemos con nosotros a Víctor Kertzmann, campeón del torneo Copa Caliló 2016 Marzo, aquí entre nosotros en el Caliló Tennis Club, se lleva un buen partido contra un durísimo rival como Thomas Steremberg, y bueno, jugaste y te coronaste como el jugador más complicado de la categoría este fin de semana, o sea, ya todos me dijeron acá, hay risas de fondo, que no te quieren ver más, vos sos el campeón, todo, pero, por favor, el viejito ese no me lo pongan más, me decían, ¿cómo puede ser esto? ¿qué pasa? Víctor, ¿por qué toda esa gente? Víctor, ¿por qué toda esa gente? Víctor, ¿cómo viejito? Esto es producto del entrenador. Sí, ¿no? El tipo ese que te hizo jugar así. Sí, sí, sí. ¿Cómo se hace para trabajar ese slice? Toda la vida. ¿Cómo, cómo, cómo? Hace 44 años que lo entrené. Ahí está. Noches de trabajo. La verdad, te digo, noches de laburo, dejás tus cosas para estar con él, y llegó. Destruyó una familia. Y llegó, mirá. ¿Ese slice trabajó 44 años? Y salió bueno. Y salió bueno, ¿no? Espectivísimo. Bueno, ahora sí, fuera del chiste. Jugamos un torneazo. Un torneo. ¿Cómo pasamos el fin de semana? Excelente. Muchas gracias por los organizadores, y un abrazo especial a mi último adversario, que es extraordinario. Sí, bueno. Tomás, acá, nosotros. Gran campeón, gracias al finalista hoy también, así que, bueno. El mejor revés de la categoría. Chau. Bien, entonces. Ah, sí. ¿Lo quieren arriba? No se quieren solo, me parece. No se quieren, lo tomas solo. Yo dije, jugá y no hables. No decláres nada. Ahora el tipo... Hablá en la cancha. El tipo te está dando información precisa, ¿eh? Bueno, le seguís las instrucciones. Bueno, gracias por todo. ¿A quién se lo dedicamos? A todos los que no me conocen. A todos los que no te conocen. A los que todavía te aman por un poquito. A los que no te conocieron en la cancha, digamos. Vamos ahí. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Dale, suerte.